Nos ponemos de pie 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 Porque esto viene ya, viene ya, viene ya Porque esto viene ya, hombre, debe de pasar Porque respirando, cada vez, al Señor Porque respirando esté, no se vea la paz Porque respirando esté, al lado, al Señor Porque respirando esté, no se vea la paz Porque esto viene ya, hombre, ya A su nombre, a su gloria Y a su cuerpo, la victoria ¿Quién vive? ¿Quién reina? Todos a tener una salud A ver los aplausos para Cristo Es aplausos para Cristo Gloria a Dios, gloria a María A ver los aplausos para el Espíritu Santo Fuertes aplausos para la Virgen María Nuestra Amada y Santísima Gloria a Dios Gracias A ver los aplausos para el Espíritu Santo 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 Dida Amada y Santísima ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya a todos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! Bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasar Sardía! Ya que no lloré, pasar Sardía Si es como un sabor que le decía Si es como un sabor que le decía ita, necesita, necesita la colors de tu piel Quiero ver qué hizo sol, Environment Quiero ver cómo es ita, necesita, necesita la color de tu piel Quiero ver qué hizo sol, Environment voz y ruedas, GIULGOW Cuando dicen amén ! ¡Gózate hermanos! gózate, así ¡Gracias! ¡Hoy a hacer cantar hoy! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Dice así! ¡Canta otra vez! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Gracias! ¡Canta otra vez! ¡No meently! ¡Nous Bañas y Exididid! ¡Huy a quien, quita, quita! ¡Quietan las garras de los pies se ponen! ¡ налízanas se ponen! ¡PCs! ¡Huy a quien! ¡Lägta otra vez! ¡Sólchame, tolchame! ¡A su nombre! A su gloria La que dice también Así Más arriba Más arriba Así Más arriba Más arriba Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡A la voz de Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias reina! ¡A quién nos estamos solicitando? ¡A Cristo! A ver esos aplausos para Cristo Esos aplausos para Cristo, para Espíritu Santo Y también para la Virgen María Gloria a Dios hermanos Gloria a María Fuertes aplausos para Cristo Gloria a Dios hermanos Bueno, gózate hermano porque hoy es la oportunidad Decía a través de los labios del hermano Emiliano La palabra de Dios está clara y dice que Hoy que podemos, busquemos a Dios Porque cuando estemos en la cama Ya no nos vamos a poder pararnos Para ir a las oraciones Por eso hoy que estamos completitos Pues hay que buscar a Dios, hay que alabar a Dios Con esas manos, inclusive con el cuerpo Gloria a Dios, Gloria a María A ver los aplausos para Cristo Listos Muy bien Para esto, para que no se duerman Para que despierten con esta alabanza La Tortuguita Vamos con esas mímicas Lo vamos a hacer los movimientos Aplausos para el Espíritu Santo Gloria a Dios La Tortuguita Menea la cabeza Estira la patrita Se le acaba la cabeza Una Tortuguita Dice perezoso Me duele la cabeza Me duele la cintura Tengo ganas de dormir Esa es una trama que el diablo se pone Para que no escuche la palabra del Señor Esa es una trama que el diablo se pone Para que no escuche la palabra del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a María Una Tortuguita Una Tortuguita Menea la cabeza Estira la patrita Se le acaba la pereza Una Tortuguita Menea la cabeza Estira la patrita Se le acaba la pereza Dice perezoso Me duele la cabeza Me duele la cintura Tengo ganas de dormir Dice perezoso Dice perezoso Me duele la cabeza Me duele la cintura Tengo ganas de dormir Esa es una trama que el diablo se pone Para que no escuche la palabra del Señor Esa es una trama que el diablo se pone Para que no escuche la palabra del Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gózale así! ¡Así! ¡Con sabor! ¡A Cristo! ¡Hay una tierra nueva! ¡Donde mora Jesús! Hay una tierra nueva, hay una tierra donde mora a Jesús Hay una tierra nueva, hay una tierra donde mora a Jesús, que es Salvador Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora a Jesús Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora a Jesús, que es Salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá, donde mora a Jesús, que es Salvador Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora a Jesús, que es Salvador A su nombre, a su gloria, y a su pueblo, la victoria No habrá enfermedad No habrá enfermedad No habrá, donde mora a Jesús, que es Salvador Felicidad si habrá, felicidad si habrá, donde mora a Jesús, que es Salvador Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora a Jesús, que es Salvador Alábanle al Señor, alábanle con las palmas ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver esos aplausos para Cristo